La verdad es que está muy padre, está muy interesante y pues es una ayuda más para personas que son discapacitadas y que pues pueden venir, ahora sí que ya pueden venir al centro y saber dónde están ubicados. Pues la verdad está muy bien la idea de colocar ese tipo de placas ya que pues creo que todos tenemos los derechos iguales, entonces pues es muy importante tanto para ellos como para nosotros que ellos también puedan hacer cosas para ellos mismos. Que está bien porque tanto como nosotros pues tenemos las posibilidades, pues ellos también tienen una oportunidad de hacer una ayuda también para ellos, que ellos sepan también, así como nosotros, porque todos somos iguales, somos personas iguales.